Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Hoy Barranca Bermeja amaneció con una mala noticia. Las autoridades de salud dieron a conocer que la ciudad rompió el récord de pacientes infectados con una cifra de 223 nuevos casos positivos para COVID-19 el día viernes 12 de febrero de 2021. Con 108 mujeres y 115 hombres. También el reporte del fallecimiento de una mujer de 65 años y un hombre de 51 años de edad. La Secretaría Distrital de Salud a través del reporte diario de COVID-19 anunció que en unidad de cuidados intensivos se encuentran 40 personas con síntomas graves. En los diferentes centros de salud de la ciudad se reportan 9 pacientes y en casa se identifican 540 personas aliviándose. Para un total en el distrito de 589 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. Hoy el puerto petróleo amaneció con una tasa de pacientes recuperados de un 92,7% con un registro de 214 personas lograron recuperarse del COVID-19 en Barranca Bermeja. La Alcaldía Distrital hace un llamado a la comunidad de no bajar la guardia, seguir aplicando las medidas de autocuidado, usando los elementos de bioseguridad, uso correcto del tapabocas y el distanciamiento individual en sitios de aglomeración de personas. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.